Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Soy la alumna Nelfa Solierich Paz del tercer grado de la institución Francisca Díez Canseco de Castilla de Huancabelica. En esta oportunidad voy a hablarles sobre un proyecto que lleva por título Utilizamos las redes sociales para reducir la discriminación en la sociedad peruana. Y este proyecto es realizado por Ramos Poma Lady Nicole Castillo Cubangelida Llana Solierich Paz Nelfa que es mi persona. Nosotras como estudiantes elegimos el título con el fin de reducir el problema de la discriminación Mediante las redes sociales como por el Facebook, Whatsapp, Instagram. En la presente indagación trataremos el tema de la discriminación Entendida el trato de desigualdad o desfavorable que se realiza contra las personas. Las personas son tratadas de manera desfavorable por diversos motivos Como condiciones sociales, políticas, económicas, raciales, educativas, de género, cultura y etc. Manifestándose a través de insultos, burlas, violencias, intolerancia, exclusión, prejuicios o de otra índole Estos actos discriminatorios que se observan día a día en nuestra sociedad Es importante resolver ya que afecta gravemente a las personas que son discriminadas Ocasionando estos problemas de autoestima baja, depresión e incluso suicidios Para solucionar este problema nos proponemos difundir por las redes sociales afiches virtuales Para reducir de alguna manera la discriminación en nuestra sociedad Nuestro objetivo al lograr con este proyecto son los siguientes Las redes sociales son importantes porque a través de ellas se difunde información contra la discriminación Finalmente todas las personas somos iguales sin importar nuestros rasgos físicos ni otra índole Todas las personas somos iguales ante la ley y Dios Gracias